Cuando tú no estás, a mí la vida se me hace nada Es cuando quiero también yo irme para no estar acá Cuando tú no estás, tampoco quiero estar Si no me vengan a buscar, que no me van a encontrar Ven y llévame, que te busco y no te encuentro Me he perdido en los detalles de inventarte en cada lunar Vamos, quédate, ya no digas que es muy tarde Que ya no hay nada que decirnos, que al final solo llegó el final Solo quédate, no tengas miedo que haya vuelto Ya no hay recuerdos, no hay palabras que nos puedan alcanzar Solo quédate, dame algo que amar Del resto me encargo yo, porque cansada te ves Cuando tú no estás, suelo hablar con tus enredos Y me pierden los recuerdos, es mi culpa que no estés aquí Cuando tú te vas, mi sonrisa te persigue Y me dejas en tu ausencia, pa' decirme que no volverás Ven y llévame, que si te perdí Solo quédate, yo te curaré Que si la vida te niega, ven y respira la mía Vamos, quédate, yo sé quién tu voz espera Quién te busca, quién te inventa No me arranques de tu historia, sí Solo quédate, que mañana es muy tarde Ya no quiero ser estrella, si no hay cielo en donde brillaré Solo quédate, que si te busqué Ya no es por ti, ya no es para mí Solo quédate